Durante los últimos días de 2019, autoridades de turismo informaron que esperan un repunte en la presencia de turistas que lleguen al estado en esta temporada vacacional, toda vez que los indicadores reflejan que en la entidad podría registrarse una ocupación hotelera superior al 60%. Estamos hablando de, en hotelería es cerca del 60%, más o menos esperamos unos 58 mil turistas, 58 mil turistas y divididos, más o menos yo creo que estarán llegando alrededor de unos 43 mil vía hospedaje y unos 15 mil, no, 46 mil vía hospedaje y el resto un poco más de 10 mil vía las plataformas. Sí, va a ser ligeramente mayor, recordemos que el año pasado fue el mejor diciembre y este año pinta para ser un poquito mejor. Además, se espera que la mayor cantidad de visitantes sea de origen nacional, sin embargo no se descarta la presencia de turistas del continente asiático. Y chinos han venido también, chinos que han llegado, jóvenes chinos que han llegado por redes sociales, no por un tour operador. Mira, esta temporada vamos a ver particularmente nacionales, pero hasta el momento no tenemos todavía certeza de qué grupos vienen de fuera para pasar el año nuevo. Esta es una temporada muy, muy, salvo en las playas, muy nacional, me parece que va a ser principalmente nacionales. Para Sistema Informativo CISAR, Franco Elizondo Márquez.